¿Cuál es el tema de Rovira? Juan José Arias, el más joven, que seguramente va a crecer muchísimo estando con jugadores con este tiempo de fútbol y con capacidad de pasar conceptos importantes para ellos también. Y los volantes también. Tenemos a Nelson Góes, ha regresado muy bien, ya lo conozco y a tiempos. Rovira también está ahí. Me gustaría poder entender que él se quede con nosotros porque conmigo ha rogado Rovira. Rovira está aquí porque es nacional. Lo que va a pasar para el futuro, no sé. A mí me gustaría, y yo creo que es el clube también, es el jugador también, que se quede con nosotros. ¿Vale? Y ahí vamos entrar con Solís, joven, vamos abrir espacio para Solís, jugar. Vamos abrir espacio para Orca Perea, jugar. Y lo demás, Francisco, Tico, que ha llegado, ya está se integrando bien al grupo de trabajo. Tenemos a Jefferson y a Tommy, o sea, Tomás, que también va a quedarse con nosotros. Entonces, ahí vamos. ¿Qué quiero decir con esto? Mezclando. Y empezar una pretemporada con 90% de la plantilla lista es un lujo para cualquiera, no solamente acá. Porque ya he empezado muchas veces pretemporada que esperaba más de tres, cuatro, cinco jugadores. Entonces, ahí estamos. Hay que congratular a quien está manejando esto. El tema de, ah, ¿por qué no está viendo? Yo no quiero nombres. Si quieren hablar, hablen de mí. Explico, yo quiero jugadores que vengan con el objetivo, con apetite. No con hambre, porque la gente que está con hambre come y se da por satisfecho. Nosotros necesitamos de gente con apetite, que quiera siempre hacer cosas nuevas, ganar. Y para esto es necesario calidad técnica, nivel competitivo. Ok? Y ahí vamos.